La verdad que los tres días de Jura demuestran todo el poderío genético del Angus argentino. Todos los extranjeros que están acá, si tú pudieras escuchar todo lo que a uno le toca escuchar, la opinión de los extranjeros realmente emociona mucho y en los tres días hemos tenido una panzada de animales superiores, impresionante, la verdad que estamos terminando un palermo inolvidable. Bien, y con una hembra, en este caso, seguís cosechando premios, seguís cosechando halagos y obviamente esto tiene que ver con el trabajo, con tu conocimiento, con tu experiencia. Sí, acabamos de sacar la suprema gran campeona, superando al macho, la verdad que... O sea, la campeona de campeones. Sí, la verdad que cerramos un palermo increíble, pero esto, como siempre digo, es el trabajo de un montón de gente. Parece algo trillado, pero no lo es, realmente es impresionante el trabajo y la pasión que tiene todo el grupo de... Tiene que haber equipo. Sí, no, no, o sea, ellos son los grandes artífices de todo esto. Los que trabajan, la pasión que le ponen, llueve, no llueve, calor, frío, están todo el día y los apasionados. Vienen acá temprano a la madrugada, están hasta tarde y se podrían ir más temprano, pero se quedan entre los animales. Es como que es su ambiente natural, ¿no? Y les encanta esto. Así que a todos ellos, felicitaciones y gracias. Obviamente que siempre se destaca la cuestión genética, pero todo tiene un plus. Una vez se nace con condiciones, lo llevamos al fútbol, a lo que sea, con condiciones naturales, pero si no le pone el plus del trabajo, ¿cómo se hace una gran campeona? Mirá, son años, son muchas cosas, tienen que alinear muchas cosas para llegar al punto máximo de la genética en el país, ¿no? Pero bueno, se empieza con, cuando uno piensa una combinación genética, uno imagina, uno ve el respaldo que tiene por atrás esa vaca, lo que hay detrás de ella y en base a esa combinación genética, después nacen, tienen que nacer, después cuidarse, desarrollarse, que no les pase nada, que se preñen. Esta vaca va a parir ahora por su segunda cría, o sea, no solo parió bien su cría, se detestó ahora la segunda, o sea, es un proceso muy largo para llegar hasta acá. Hace muy poco estuviste en Estados Unidos jurando, si no me equivoco, como ahí, bueno, lo destacaste vos también en tus propias redes, una experiencia increíble. La verdad que sí, sí, fue la séptima o octava vez que juré en Estados Unidos, realmente un país que es muy complicado jurar, pero en general siempre juran los jurados americanos, es muy difícil que inviten a un extranjero, realmente para mí fue un honor, volver, haber sido invitado a la primera vez y después volver a ser invitado, la verdad que es un honor. ¿Se jura lo mismo, se jura diferente? ¿Qué se busca? No, un poquito diferente, en algunas cosas, en otras igual las hembras es prácticamente igual, el macho un poquito más diferente, pero no te olvides que ellos hacen un avello de 580, 620 kilos, entonces uno tiene que adaptarse un poquito a lo que ellos buscan, ¿no? Pero en línea general es bastante similar.